Hola chapo, bueno que se llama la liebre, pues, rey. Nací en un rancho que se llama Coyolapa. Dice Coyol porque estaba un árbol, unos árboles de Coyol y había muchos pozos para tenerlo. Nahuatl quiere decir apa, pozo. Coyolapa, el municipio de Zapés, Cuidado. Aquí tengo tu retrato, aquí tengo tu retrato. Entonces escuchamos por radio que había un concurso allá, en San Joaquín, Querétaro. Entonces digo, mi hermano, vamos, vamos, ya. Entonces fue, en aquel día en todo el cuarto, fue la Almonía Huasteca, los cantadores del Pánico, los camaldotes. Fueron como cinco tribus más nosotros, no me acuerdo. Quieren decir, 50 años que se cumple de Huapangos en San Joaquín, Querétaro, pero queremos, si es que todavía ha habido y nos sacaron primer lugar, que vengan a participar para tomarles una fotografía. Gracias. 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 Gracias.